Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Televisión Noticias y CNN Chile, en el que fue un tenso primer día en el Congreso Nacional para la Ministra del Interior, Izquierda Sitches. Todo esto en medio de la solicitud por extender el estado de excepción en la llamada Macro Zona Azul. El viaje a la Araucanía se transformó así en el primer traspié que sufrió el debutante gabinete del presidente, Gabriel Boric. Duró poco la luna de miel de la Ministra del Interior y en su primer día en el Congreso Nacional enfrentó un escenario donde el camino no se ve fácil para Izquierda Sitches. La Araucanía el tema, el estado de excepción, la exigencia para la llamada Macro Zona Azul. El gobierno debe mantener el estado de excepción en la región de Araucanía por los antecedentes que se tiene, va a contar con los votos de esta bancada. Retirar hoy día el estado de excepción constitucional solo va a traer más violencia que va a pesar sobre los hombros de esta autoridad. Pedirle al gobierno que se saque la venda de los ojos, que mire la realidad tal como es y mantenga este estado de excepción. Si no logramos ponernos de acuerdo quienes estamos en esta sala, es muy difícil darle señales claras a la ciudadanía. El trabajo se ve difícil a menos de 24 horas del incidente que vivió la ministra de la Araucanía. Su primer paso en falso para varios, hecho por el que el gobierno no se querellará. Una vez que el fiscal inicia por oficio la investigación, la ministra no tiene ninguna obligación jurídica ni legal de hacer la denuncia. La próxima semana el subsecretario podría visitar la Macro Zona Azul a días del fin del estado de excepción. Viaje para seguir con el trabajo en terreno que el gobierno inició esta semana. Si el nuevo gobierno Gabriel Boric necesita tiempo para levantar un plan policial, yo creo que sería partidario de que pudiera prorrogarse por un breve tiempo. Creemos que el estado de excepción que se ha mantenido por meses en el Gualmapu no ha contribuido a la solución del conflicto. Prueba de ello, de hecho, es la situación de violencia que tuvo que enfrentar el día de ayer la ministra del Interior. Ministra del Interior que dispuso trabajar en un plan de retiro del ejército en la Macro Zona Sur. Una tarea que inició su diseño con la titular de defensa quien sostuvo reuniones en la Araucanía. Manteniendo sobre todo los equipos motorizados que han sido lo que más nos ha solicitado Carabineros. Ya estamos haciendo las gestiones y esperamos muy prontamente hacer anuncios en torno a mantener la movilidad y los patrullajes en los distintos territorios porque obviamente nos interesa mantener la seguridad. De la estrategia no puedo decir que esto corresponde a materias de defensa. Pero sí puedo decir que tuvimos una muy buena reunión con quienes están a cargo. El viaje a Disquiasiches a Araucanía y su fallido intento por ir a Temuco y Cuyo obligó al gobierno a hacer un análisis de la estrategia policial y las advertencias de seguridad. No se ha desoyido ninguna recomendación mía. Como ustedes ya saben y de conocimiento público esto estaba planificado en dos fases. A mí me correspondía ir una semana después. Necesitamos mirar la realidad en la calle con los ciudadanos. Aunque nos ocurran tras pie, aunque no lo hagamos perfecto. La Araucanía se transformó en el primer gran desafío de la ministra del Interior y el gobierno. De momento afirman que el diálogo es el único camino para intentar solucionar el conflicto en la macrozona. Gracias.